hola amigos bienvenidos a este vídeo quería enseñaros cómo se cambia lo que es la url del canal de youtube y es fácil si sabes cómo hacerlo si no puede que se te atragante esta función vamos al grano puesto que no hay mucho que comentar vamos a ir por ejemplo a nuestra imagen de perfil y luego a lo que youtube estudio personalización vamos a información básica aquí tienes una url personalizada pero si ya la cambiaste creo que no te deja a mí por lo menos no me deja ni tampoco eliminar pero puedes conseguir otra de la forma que te voy a decir a continuación y ésta te puedes olvidar aunque aparezca ahí pero puedes olvidarte de ella y cuando tengas que compartir vas a compartir la siguiente que puedes conseguir viniendo a esta página youtube.com barra hazle literal h a n d l y aquí donde puedes coger un identificador diferente o crear tuyo propio puedes cambiar las dos veces en 14 días bueno te dice que la url anterior seguirá funcionando pero además puede añadir otra pues escoges una de las que la página te recomienda o abajo del todo en identificador puedes aquí escoger cualquiera va a empezar siempre por arroba en fin que puedes poner lo que quieras luego le da a confirmar selección y esa será tu url bueno será youtube.com barra arroba y lo que hayas puesto en el identificado esas son las opciones que tenemos de momento o por lo menos que yo sepa como no quiero cambiar yo voy a cancelar y bueno pues eso es todo espero que sirva de utilidad comentarme si os sirve un saludo y buen día